Pepe Grande Joder, no se besan los hombres Eso lo hacen los lusos Arriba, acá Mujica Aquí está su disco Radio Montecarlo ¿Qué tema quiere escuchar esta mañana, Mujica? Bueno, algunos temas A ver, a ver, a ver Con mucho gusto se lo vamos a pasar, eh Controle lo llené